Bienvenidos, bienvenidos a una edición especial de Tomando el aperitivo con y hoy en un restaurante distinto, es el número 99, César Ruiz, don César Ruiz, ¿qué tal estás? Buen número, ¿cómo estás Mariano? Chef ejecutivo, nada más y nada menos que de uno de los restaurantes más tradicionales de Madrid, que es José Luis. Pues sí, 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 la verdad que sí, llegué a la cocina, pues no sé el destino, ¿no? Porque la verdad que estudié económicas en Estados Unidos, lo que pasa es que yo era una persona, y sigo siéndolo, muy activa, muy nervioso, entonces quiero hacer muchas cosas. Entonces terminé la carrera de económicas y claro, ya no me veía trabajando en la oficina, en un despacho, entonces me gustaba mucho la cocina y dije, papá, ¿qué te parece si me voy a la escuela de cocina en París? Porque había un curso ahí, la Ecole Supérieure de Cuisine Française en Ferrandía, en París, y me parece buena idea, le digo, papá, porque así, pues así voy conociendo un poco el negocio desde abajo, desde la parte interna, desde la cocina, porque aunque estudié economía, pero sí, con la cocina ves los costes de los productos, no sé qué, no sé, ah, le gustó mucho la idea, y me fui a París, a la escuela de cocina, vamos a estar aquí. Sí, 30 años. No hablemos de años, pero hace un, pues mira, te voy a decir, te voy a decir cuando, en el 92, en 1992, terminé la carrera de económicas, me vine para acá, y ya, pero no quería estar, entonces digo, voy a seguir la formación, me fui a la escuela de cocina en París, justo, estuve un año prácticamente, no llegué a terminar, porque en ese momento me llamó mi padre, y me dice, oye, César, porque justo era en el 92, que era la Expo de Sevilla. Ah, es verdad, sí, por eso iba, es que te lo he leído, te lo he leído, que te encargas de... La Expo, estás muy preparado mañana, me ha estado diciendo cosas, y digo, qué memoria, ¿cómo te acuerdas? Pues mira, en el 92 me llamó mi padre, y me dijo, mira César, te necesitamos, porque era la Expo de Sevilla, y llevábamos el pabellón de Bélgica encima, fíjate que casualidad, ¿por qué el pabellón de Bélgica? Porque lo que querían ellos es, les gustó el concepto de José Luis del tapeo, y como sabes que allí en Bélgica, en Bruselas, tienen mucho los bares, pero con le moule, ¿no? Con los mejillones y les frites, que son las patatas fritas, y exactamente, pero claro, cuando ya vieron las tapas variadas nuestras y tal, dijeron, oye, ¿por qué no hacemos una fusión? Y era la compañía de Interbruck, que era la compañía más grande de cerveza, pues es una de las más grandes del mundo, y entonces pues nos hicimos una fusión, también un poquito de tortilla típica de José Luis para don Mariano, que pruebe un poquito también. Oye Mariano, por cierto, ahora te sigo contando, ¿te gusta el vino? A mí me apasiona. Porque mira, he puesto a tu mujer un poquito de Viña Mocen, que este es un vino nuestro de rueda, que es el que tenemos en los restaurantes, y la verdad que al ganar el Premio Internacional de Bruselas es buenísimo, y un poquito de Arlequín, es una cosecha nueva que hemos sacado, mira qué bonita la botella, es un Arlequín, que es un pintor de rueda ahí de Valladolid, y vas a ver qué vino, es un vino joven, afrutado, ¿sabes? No es un crianza, entonces ¿qué pasa? Con este vino, que es una especie como el bocholet francés, ¿no? Es como afrutado, con unos olores a frutos rojos, una maravilla. Yo tengo dos compañeros de colegio que se ganan los vinos, te he dicho uno antes, José Luis Martín en la cuesta, hay otro que sorprendentemente, no lo sé, Pedro, y nunca he sabido por qué, porque fumabas como un carretero, y tomabas cerveza como un loca, pero se llama Pedro Ballesteros y es el único Master of Wine que hay en el país. Joder, que tío, no hay más, Master of Wine, Master of Wine es una, es, tienes, para empezar, ya te dan un vino a ciegas, tienes que hacer una cata a ciegas, tienes que ir a ver del país, fumaba y bebía cerveza, el país, la uva, la región, impresionante, él añada más o menos. Sí, tenía el agrónomo, se apasionó con los vinos, y está en Bruselas. Yo respeto mucho a esos. Bueno, entonces, perdóname, era para brindar contigo, está rico, ¿verdad? Sí, genial. Afrutadito, es muy rico. Sí, genial. Entonces, me llama mi padre, que nos hemos quedado con el Palacio de Bélgica, porque a los de Interbrú les gustaba el concepto de tapa de José Luis, y dijeron, pues mira, vamos a ver qué tal va, entonces empezamos, por si funcionaba bien la cosa, la fusión entre José Luis e Interbrú, para montar cervecerías por España y por todo Bélgica. Entonces, pues la verdad que fue muy bien, la verdad que fue un... Lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasó? Que todo, pero por eso tiene que haber una convivencia, para ver cómo va, ¿no? Porque Carlos de Interbrú nos mandaron la parte de tapa del pabellón de Bélgica, del restaurante, la llevamos nosotros, pero nos mandaron también a unos chefs muy buenos, la vallera tiene una cocina muy buena, los belgas, una alta cocina, pero claro, los de la alta cocina mandaron a tres chefs que hacían cuatro menús degustación, nosotros estábamos a 500, bueno, 500 estábamos tanto, pero a veces había eventos de que ir a personas, o del restaurante a reventar, y había una sección pequeñita, que de belgas que venían y tomaban su menú degustación, pero claro, estos, tic, tic, cuatro cositas, esta fenomenal, y han terminado el servicio. Y digo, nosotros ahí currando unas palizas, y bueno, al final no llegamos a ningún acuerdo, pero bueno, la verdad que fue muy bien, fue fenomenal, entonces te estaba contando esto un poquito. Te saltaste, ¿no?, en medio de la Expo 92, nada más y nada menos, llevando un cáter y gigantesco. Oye, me pego unas palizas, bueno, llevamos el restaurante, pero a veces te venían grupos, eventos de mil personas, bueno, dimos a la reina que vino, la reina vino, y fue, creo que un evento ese día, dimos a mil personas, nos quedamos toda la noche preparando y tal. Pero bueno, te contaba un poquito esto, pues para ver un poquito mis inicios, digamos, en la cocina, cuando terminé la carrera en Estados Unidos, pues ya es cuando empecé la cocina. Ya me metí aquí en el restaurante, y bueno, después de la escuela de cocina, pues aprendí la cocina, estaba la época de la cocina de la Nouvelle Cuisine, y claro, yo vine como, me voy a comer el mundo, cuando llegué aquí, rodaba yo a la, confitado a la vainilla, y cuando me puse aquí, voy a poner, mira hijo, déjate de gilipolleces, tanto dinero que me has costado, venga, ponte a hacer, aprende a hacer un buen bacala al pil pil, uno bueno chipino en su tinta, cocina tradicional española, y bueno, la verdad que muy contento, porque he aprendido un poquito de todo, he viajado mucho, me ha dado la oportunidad, y bueno, creo que te he hecho un pequeño resumen. Yo me he quedado suerte, pero te voy a preguntar muchas cosas, pero yo tenía que haber hecho antes, un momento Holiday Golf, te vamos a hacer un regalo, ¿te parece? ¡Ay, qué bueno! Y te lo va a entregar mi hija, que está vestida a dos como yo, para entregarte un regalo. ¡Ay, qué bien! Entonces, he pensado, bueno, generalmente son regalos de golf, tienes que empezar a jugar al golf, pero una de las pocas cosas que coincide con tu profesión, y con el color que llevas en tu profesión, muchas gracias, guapa, es un cinturón blanco, que yo creo que te puede ser útil. ¡Ay, qué bueno! Pues mira, yo te voy a decir una cosa, primero te lo agradezco, porque tiene un pintón buenísimo, luego es la marca más dicho, Ofelia T, que es de parte de Holiday Golf. ¡Ay, qué bueno! Esto se fabrica en Jerez, fabricación española... Pues yo de momento no soy muy de golf, no soy muy de golf, no hombre, pero bueno, para dar agradeceros, tengo que poner de pie, y ahora me lo voy a poner, y con la chaqueta, y con todo, esto va bien con todo. Pues no. Como tiene el color de chaquetilla, pero se lo es. Sí, sí, qué bueno. Bueno, pues luego, en caso de que te tenga que hacer una tortillita, si te portas bien, luego te hago una tortilla, me lo voy a poner, me lo voy a poner. Vamos a hablar de ellos, sí, sí. Es que tienes tantas cosas que contar, que vamos a hablar de ello al final. Van a tener que esperar ustedes hasta la tercera parte, que les voy a dar una sorpresa. ¿Te parece? Está fantástico. Bueno, estábamos hablando de Bérgica, de tu trayectoria, de la vida que has tenido en esos inicios, tras pensar que ibas a ser un economista dedicado a otra cosa, y te conviertes en un chef ejecutivo, nada más y nada menos, que en uno de los cuatro más importantes restaurantes que había en Madrid, cuando lo fundó tu padre. Sí, en esa época, es verdad, porque estaba, había, estaba Club 31, Jockey, pues yo no, creo que Zalakey no estaba todavía, ¿no? Todavía, ¿no? Y sí, había, es lo que tú has dicho, más o menos, y la verdad que mi padre, cuando empezó, eran de los grandes, y se puso muy de moda José Luis, empezó con el Serrano, y luego este, fue el que, como más, digamos, el boom, porque era más grande, más elegante. Pero que hace un foro de Atleti, creando un restaurante central en Madrid. Del Atleti Bilbao, dices, ah, por mi padre, pues mira, mi padre siempre decía, mi padre siempre decía, que de corazón, de corazón, es, eh, de la Atleti Bilbao, porque es su sangre, y es de donde él viene, pero, de, de trabajo, y de agradecimiento, siempre del Madrid, porque nos ha dado mucho, es más, hubo una época, vale, trae la tortilla, trae la tortilla, tranquila, ponla aquí en medio, y además, mira, que tenemos chicas jóvenes, serviciales, agradables, nos ha orientado donde está, a donde tenemos que ir, que bueno, entonces, eh, pues fíjate, el vínculo con el Real Madrid, es que, mi padre era, en esa época de los años, finales de los 60, 70, los años 70, Alfredo Di Stéfano, venía, bueno, venía mucho, y vino mucho, hasta justo antes de morir, antes de ayer, porque se murió hace, justo, hace poco, y venía mucho, Alfredo Di Stéfano, y en esa época, creían que era socio de mi padre, todo el mundo, eh, José Luis, Alfredo Di Stéfano, socio de mi padre, sí, sí, aunque no lo fuera, pero a mi padre le interesaba, ¿eh? La verdad es que la historia de este restaurante es genial, brutal, y magnífica, pero vamos a seguir contándola en la segunda parte, ¿eh? ¿Te parece? Lo que tú digas, yo soy, tú mandas aquí, como dicen, donde manda marinero, el capitán no manda marinero, yo no leí capitán, nada, mi padre era militar, pero esta es otra historia, oye, lo que sí voy a hacer es que, ya sabes que tenemos una mascota, y está llegando por ahí, Golfi, Golfi está llegando, ¿la ves? ¡Hombre! No es bueno, si ustedes no se me suscriben al canal, yo les mando a Golfi, que al fin y al cabo es un dinosaurio, y da mucho miedo, pero ya ven que es un tío encantador, y magnífico, y maravilloso, suscríbanse, por favor, suscríbanse, volvemos ahora mismo, y escuchen menos consejos. Os dejo aquí unas imágenes del magnífico restaurante José Luis, en Rafael Salgado, en frente del Bernabéu, que os van a deleitar y a encantar. ¡Suscríbete al canal! Escuchas y ves, Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito, 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes, tres programas semanales, más de 550 en tres años, los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en Golf, con la bolsa al hombro, descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con Finanzas en Golf, Parmotor, Hípica Española. Suscríbete en YouTube, te vas a divertir. ¿Se ha suscrito ya? ¿Se ha suscrito a Coaching Golf Radio y Televisión? A Radio TV Golf, a Televisión Golf, a Hípica Española. ¡Suscríbase y dale a la campanita! Tenemos nuevos sponsors, como pueden ver, y sin duda, Glen Muir, Glen Muir 1891, es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Glen Muir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf. En hombre y en mujer, y también para niños. ¿Están buscando muebles para su casa, para su negocio? ¿Necesitan muebles con urgencia, además de una calidad extraordinaria? Artenogal. Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo, y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercantía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. ¡Gracias! 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 Radio y Televisión Están buscando una propiedad aquí en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil century21.es barra agencias barra antilla Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también. Necesitan unos zapatos cómodos para jugar al golf que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión ECO. ECO sin duda es el mejor zapato para usted, señor, para usted, señora y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos. ECO, zapatos, los mejores sin duda. Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf. Ofelia T es la marca. Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores caridades. No se pierda la posibilidad de tener además merchandising para su empresa a través de Ofelia T. Les he dicho una cosa. Suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase. Ah, y también a Coaching Gold Radio Televisión, Televisión Gold y por supuesto a Radio TV Gold. Ahí estamos, segunda parte y yo voy a atacar la tortilla porque es el típico. Para eso está, no está de, como en Japón tienen los platos de plástico, ¿sabes? Y yo una vez me confundí y casi me rompo el diente. A veces lo hacen tan bien, tan bien que te crees que de verdad iba a probar el sushi este. Uy, qué bueno está. Casi me rompo la muela. Pero bueno, esto es la tortilla nuestra típica de José Luis, jugosita, venga, pues si me pones yo me tomo un trocito. Yo creo que la cara ocasión la merita. Oye, este ha sido el clásico, el pincho de tortilla de José Luis con esta José Luis tortilla blandita. Jugosita, sí. Jugosita. ¿Te doy más? Un poquito más y para ti hay otro trocito. Venga, fenomenal. Sí, me voy a poner un trocito. Luego, es que tenemos clases, señores, tenemos aquí gente que nos está viendo, muy, muy simpáticos, agradables, divertidos, unidos a la casa, tanto de José Luis como la de Coaching World Riders. ¿Sabes lo que pasa? Que los, que dice la gente, amigos nuestros de la casa, son todos amigos en común porque tú has venido con Rafa, que es amigo tuyo, que está en producción y en cosas, proyectos contigo, pero da casualidad que Rafa está también Luis ahí, que es un amigo, amigo de la casa, amigo de mi padre, de hace muchísimos años. Aquí luego al final todo es una familia. Al final es eso. Tu padre hablaba de eso, que lo leí, de que tenía dos familias, la familia de la gente de la empresa y la familia. ¿Verdad? Y eso yo creo que es el kit de poder haber aguantado tal cantidad de años y continuar. Hombre, ¿sabes lo que pasa? Que mi padre era una persona muy estricta y muy profesional y muy perfeccionista en el trabajo. echaba unas broncas tremendas, pero luego al final todas las personas que les echaba unas broncas luego me venían años después diciendo que he agradecido lo que he aprendido con tu padre. Es más, muchos restaurantes buenos de aquí ahora que están funcionando fenomenal eran discípulos. Mira, el otro día, por ejemplo, me fui con unos amigos que estuve que tenía que hacer unas cosas en Alicante por la parte de Elche y me fui a un restaurante y me dice mira, es uno de los mejores restaurantes de Elche que es la casa o la masía de Chencho. Y yo, pues fenomenal. En cuanto llego ahí, bueno, el padre había fallecido ya pero vi la foto y digo, ¿cómo me suena este señor? Ya me pasa, viene el hijo y tal. Coño, Chencho empezó con mi padre en el catering, ¿sabes? Era de la escuela de mi padre. Y yo, hombre, qué gracia, tal. O sea, la verdad que son historias muy bonitas, ¿no? Son aprendizas por aquí, muchísima gente. Pero ya no solo de trabajadores sino luego también de famosos, de gente de la sociedad. Bueno, es más, aquí se hizo la constitución de 1978, se fraguó. Claro, claro. Se quedan aquí los políticos hasta largas horas de la madrugada, sobre todo el día del cierre, digamos, de la firma, ¿no? Estaban arriba en el privado cenando y, bueno, yo no me acuerdo porque era un chavalín y no estaba en el negocio. Pero me dijo mi padre que estuvieron hasta las 5 de la mañana. Se dice pronto, ¿eh? Aquí se fraguó la constitución que el coletar hasta las 5 de la mañana. Pero esta es otra historia, no tienes que decir nada, la digo yo. Esto, cambiemos de tema que es que si no me voy a la política indefendible. Esto, ¿qué ha vivido este local? Bueno, no lo hemos dicho, hemos hablado de que tienes locales en un montón de partes del mundo, de España, cuenta. Bueno, vamos a ver. De Madrid. Mira. Está excelente y el vino es maravilloso. Me tomo un poquito de tortilla para que me dé fuerza y poder contar ante todo. Venga. Vamos a ver. Mi padre ya era un muy visionario, una persona con inquietud y con ganas y ya en los años 70 ya empezó sus andaduras cuando empezó con Serrano en el 57 y luego montó este ya a partir de los 70 empezó sus andaduras en México, Montreal y en México llegamos a tener tres restaurantes en el DF, la zona rosa, el parado de José Luis y en Polanco y luego en Acapulco. Lo que pasa es que en Acapulco iba menos y estaba menos vigilado y tuvo que venderlo porque era la zona aparte arriba del hotel Las Brisas que se ve toda la bahía de Acapulco, es precioso y entonces mi padre ya viajaba a México pero a Acapulco iba menos, a Montreal y luego con lo que tenía aquí pues en lo menos paraba. ¿Qué pasa? Si no estás encima y sobre todo en un sitio tan bonito como Acapulco, un sitio de turismo, los encargados cuando venían las americanas rubias de esta espectacular se volvían locos, las invitaban y el negocio era una ruina, vamos. Entonces lo tuvo que vender. Es el problema de la artillería, Sí, sí. Ahora con la informática eso se podría conseguir hacerlo de otra manera, ¿no? Ah, ya, sí. Pavel le llamas, oye, tú, deja de... a la rubia esa de ojos azules. Te estoy viendo. Bueno, pues eso, son historias, anécdotas. Pero él salió hacia el mundo y luego... Él salió. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, luego ya cambió la situación, la política, bueno, hablando de política, la situación, no, la política, la crisis, vino la crisis económica, nos tuvimos a moldar, a adaptar, nos centralizamos un poquito más en España, en los sitios que teníamos aquí. ¿Y qué pasa? Que mi familia, sobre todo mi hermano José Luis, que ha estado siempre con mi padre, ¿no? Para la mente, él aprendió desde muy joven la administración, porque estuvo muy de la mano de mi padre, yo me fui fuera y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que mi hermano José Luis le gustaba... O sea, le gustaba. Siempre ha estado de la mano de mi padre y ha llevado un poquito la administración. Y entonces, se han quedado un poquito... Son más clásicos, digamos, ¿no? Y luego es lo que te estaba comentando, antes, que no sé si lo hemos comentado en directo o antes de las cámaras. Te lo cuentas también. Nos repetimos. Que... Bueno, a ver, que me pierdo. Que mis hermanos son más tradicionales. Ah, y lo que te decía, ¿qué pasa? Que también muchas veces yo siempre soy el que quiero estar un poco actualizándome a los mercados y a todo y pongo cosas, la verdad, que gustan, tal, pero muchas veces aquí yo he cambiado. Me decían clientes de toda la vida o, por ejemplo, para los pinchos. ¿Cómo me quitas el pincho de no sé qué? ¿Cómo me quitas el tal? ¿O cómo me quitas? Por ejemplo, el... Es que hemos conocido esto de pequeño. Claro. Llegamos y no está el pincho en cuestión y dices... Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros... Esto he cambiado de dueño. ¿Sabes lo que pasa? Vamos a ver. Si yo quiero poner cosas nuevas, tendré que quitar algo de lo antiguo que no sale. Porque si tengo lo antiguo, todo lo antiguo, para satisfacer a todo el mundo, no me quites los clásicos y mantengo los clásicos más los nuevos, entonces nos inflamos de costes en la cocina. No puedo tener de todo. Y no solo no de todo, aparte que nos hinchamos de costes, que muchos pinchos no saldrían. Entonces, es muy delicado y muy difícil. Aparte de eso, claro, mi hermana, oye, ¿cómo vas a quitar la tortilla que me ha llamado doña Margarita para decirme que le han quitado la tortilla? Entonces, claro, es muy delicado los cambios. Todos los cambios, las... Aquí hay que avanzar muy poquito a poco. Entonces, perdona que te interrumpa. Entonces, ¿qué pasa? Que yo que soy una persona inquieta como mi padre y tal, digo, pues mira, voy a hacer una cosa. Yo hablo con mis hermanos, llevamos todos fenomenal, la verdad que somos un equipo. Mi hermana lleva la... Mi hermana es la mayor, lleva el catering, mi hermano José Luis lleva la administración. Estamos un poco... Cada uno lleva su área, ¿no? Pero... Javier la publicidad. ¿Perdón? Javier la publicidad. Javier, bueno, Javier la publicidad. Lo que pasa es que Javier un poquito la revista, le gusta el campo, él está un poquito más... El que menos, digamos, lleva la parte del... Día a día del negocio, le gusta llevar la publicidad, le gusta mucho el campo, la caza, tal... Entonces, pero sí, todos más o menos estamos metidos en el negocio y entonces cada uno lleva una zona. Entonces, ¿qué pasa? Que he dicho, mira, por como muchos clientes son muy clásicos, hay cosas que los cambios son un poco reacciones. Voy a intentar cambiar poquito a poco, pero voy a aprovechar y meterme en la expansión del grupo, porque ya afuera no me pueden decir nada. Ahí no me dicen nada. Entonces, pues mira, decidí ya cambiar decidí abrir en Japón. Claro, la primera noticia era ver, tú estás loco, pero cómo vas a abrir en Japón, tú estás loco. ¿Y está funcionando? Ya tenemos el primero, no está funcionando, tenemos dos horas y pico de lista de espera para entrar. Dos horas. Y ahora en abril abrimos el segundo. Lo que pasa es que el primero es en Tokio, en la zona de Shibuya, porque sabes que Tokio es como tres Nueva York, es como está la zona del Central Park, Manhattan, pues eso es igual, tienes la zona de Ginza, la zona de Shibuya, la zona de Roppongi, entonces... Lo difícil es conseguir que tire, de todas maneras. Bueno, y entonces, pues al final conseguimos un local, la verdad que tenemos unos socios que se dedican... Yo ahora busco en la expansión socios que se dedican a la hostelería. ¿Locales? Locales, por supuesto. Locales y que se dedican a la hostelería. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú vas a hacer un poquito del know-how, vas a enseñarles, cuando ya estás hablando con un chef es otra cosa, cuando ya estás hablando con gente que es profesional que sabe de hostelería es otra cosa, porque si yo, por ejemplo, me busco a un inversor que no tiene nada que ver con la hostelería, entonces tengo que estar ahí. En vez de estar 10 días o 15 o 20, tengo que estar un mes o dos o seis meses. Entonces, para crecer y ampliar hay que buscar a la gente un socio inversor que se dedique a la hostelería. Y los que hemos encontrado en Japón estoy encantado porque son muy majetes, son muy serios, ya han abierto el primero, lo tenemos a reventar y ahora, gracias a Dios, vamos a por el segundo. El primero es en Tokio, en la zona de Shibuya, en un edificio, un rascacielos nuevo que han montado, porque en Japón no es como en España, en España quieres planta baja, hay planta calle, serrano, las mejores zonas, no, en Japón hay edificios que solo de hostelería, que solo son restaurantes y estamos en un rascacielo, en el mejor sitio, en Shibuya, en un rascacielo, en la planta 13 y estamos a reventar y ahora abrimos en abril el segundo. Vamos a seguir hablando de eso, yo te voy a dar un dato, yo tengo un amigo, uno de mis mejores amigos de siempre, de toda la vida, venía a los Agustinos, aquí al lado, y este todavía sigue yendo a un local de Serrano a tomar copas, de esos que íbamos cuando teníamos, bueno, tú eres un poco más joven que yo, pero tú me no estarás hablando de la riva de José Luis, el hawaiano, bueno, al lado de un Vips, la terraza de, ¿te acuerdas? Sigue yendo ahí, ¿no? O sea, sigue viniendo aquí, dice, no, han hecho caño y tal, pero como José Luis, no hay nada. qué bueno. Entonces, es un hombre clásico para todo lo que tú estás diciendo y un cliente clásico para todo y él sigue cantado viniendo aquí, y tal, porque sigue siendo un clásico de Madrid de los que le gusta y de los que no va a perder el sabor y eso es lo que interesa. Qué bueno. Volvemos ahora y seguimos hablando de cosas. Os dejo aquí unas imágenes del magnífico restaurante José Luis en Rafael Salgado en frente del Bernabéu que os van a deleitar y a encantar. ¡Gracias! 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 ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston. Sin duda, las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al gol. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. ¿Está buscando mesas y sillas para su casa? ¿Para su negocio? ¿Para su despacho? Pues se lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España. MesasSillas.es Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite. Yo también escucho Watching Golf Radio y Televisión. ¿Tú? Pues yo también escucho... ¿Cómo se dice? Watching Golf Radio y Televisión. Es que no lo sé decir tan bien. Para mí es Coaching Golf and Televisión. Muy bueno. Hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf. Ajit. No hit. Ajit. Ajit es mundialmente conocida en gorras, en viseras y en sombreros para golf. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete. Te vas a divertir. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp más 34 667-70-7842 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla Creamos Hogares Escuchas y Ves Coaching Golf Radio y Televisión Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión a Radio TV Golf a Televisión Golf y por supuesto a... Ahí pica española. Ah, ahí lo tenemos. Quiere ser un un lince y mejorar su juego o mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo pero además con unos palos maravillosos. Lince es la marca. Con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap porque realmente son unos palos extraordinarios. Están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de Internet que les visibilice en Internet que les viralice en Internet están buscando una página web lo van a encontrar en mi negocio web. Mi negocio web es una organización familiar porque somos mi mujer mi hija y yo pero que lleva las redes sociales de Arte Nogal de Río Cerezo de Green City de la fábrica de Mesas Sillas de Puma 4 de Campamento de Fútbol.com de Coaching o Radio Televisión las mías personales tenemos mucha experiencia y les va a gustar por favor contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al golf latinoamericano al europeo y también al español el español también sí, sí el español también porque yo escribo en esa revista bueno unas veces mejor otras veces un poquito más atinado en el artículo pero siempre van a encontrar los mejores columnistas e incluso a mí que no lo soy pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucho de práctica. Visiten soygolfista.com.co ¿vale? y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista con los de Justo aquí estamos última parte y no por ello menos importante vamos a seguir hablando de José Luis yo creo y de César Ruiz que para eso es amigo mío porque la verdad es que nos estamos haciendo amigos hombre por supuesto lo cual es muy fácil contigo pero es un tío encantador conmigo es muy difícil pero esta es otra historia no lo que dice los amigos de mis amigos son mis amigos exacto no tenemos aquí muchos amigos en común lo que pasa es que tú y yo estamos trabajando que es un trabajo agradable contar aventuras hablar de nuestras vidas de las experiencias de mi padre de la tradición y ellos están ahí tomando un vinito pero nosotros también estamos o sea que no nos hemos tomado un vinito nos hemos tomado una cordia excelente excelente no tenemos nada que envidiar oye cuéntame más cosas me has contado hacia dónde vais tú tienes ideas estás deseando hacer pequeños cambios y en algunos sitios grandes cambios en los restaurantes sí, mira ¿dónde te ves dentro de 10 años? que se dice pues mira no, no lo tengo claro lo tengo muy claro lo tengo muy claro mira ahora mismo y como te he dicho abrimos ya hemos abierto en Japón en Tokio y ahora abrimos el segundo en abril en Karnasawa que es en las montañas donde va es como el Marbella japonés donde va la gente de pasta de vacaciones pero en vez de ir a la playa van a la montaña bueno, hay de todo pero van a la montaña y la gente de dinero y ahí vamos a montar un sitio más grande porque ha tenido mucho éxito el primer José Luis y entonces ¿qué pasa? que estoy muy no, no, no es un socio japonés amigo vamos a ver lo conocí a través de un japonés medio japonés medio español y la verdad que estamos muy contentos las cosas van sabes lo bueno que aparte de hacemos expansión abrimos más restaurantes por la memoria de mi padre entonces para mí es un orgullo las cosas van bien y encima vendemos el vino el vino el aceite de Egoleum de mi amigo Javier el vino está gustando mucho allí hombre allí es más difícil exportar por los aranceles y tal porque el vino sube mucho pero bueno entonces ¿qué pasa? ¿dónde me veo 10 años? pues si Dios quiere teniendo más José Luis globalizando por bastantes sitios del mundo no quiero decir ahora estamos con proyectos en Shanghái en México si ya tenemos estamos negociando Shanghái en México me gustaría y luego mi sueño es Estados Unidos como estudio en Estados Unidos me da mucha ilusión volver a donde estudié yo estudié he recorrido casi todos Estados Unidos porque el high school lo hice un año en Connecticut dos años en New Hampshire luego la universidad la hice en California y entonces sí me gustaría una vez que lo que pasa que también eso es el destino donde me lleve Dios el universo donde me lleven ahora mismo parece que estamos negociando con Shanghái Japón ya está abrir más y ya irme para América México Latinoamérica también me gusta porque son habla hispana y sobre todo Estados Unidos sobre Estados Unidos entonces si las cosas van bien a partir del cuarto o quinto restaurante que monté porque son José Luís clásicos de nuestra comida y tradición pero un poquito más como esto que estás viendo que está un poquito más decoradito más actualizado la decoración del de Japón es espectacular y con un poquito de coctelería un poquito de música como la coctelería de antes antiguamente que se está perdiendo que se está perdiendo entonces pues un poquito más actualizado y una vez que tengamos ya como cuatro tres o cuatro abiertos por lo menos que funcionen bien y hablar con mis hermanos decir oye vamos a coger un José Luis de aquí aunque sea el clásico de Serrano que sea el que queráis le metemos también como José Luis moderno y seguir expandiendo y dentro de diez años pues con bastantes José Luises y te digo una cosa a lo mejor en Estados Unidos viviendo ¿así? a lo mejor supervisando como va todo tal pero a lo mejor me vuelvo a Estados Unidos ya tendré si Dios quiere la vida resuelta pero siempre como mi padre trabajando sin parar de trabajar pero un poquito supervisar preparar los chavales los niños que no les falta de nada que tengan sus carreras sus universidades que estén preparados y luego que hagan lo que quieran que me quieran ayudar en el negocio bien que no pues que hagan lo que quieran pero que sean niños bien educados que sean buenas personas sobre todo y luego pues que hagan lo que quieran pero por lo menos ya también disfrutar un poquito de la vida porque mi padre ha trabajado toda la vida hombre ¿sabéis lo bueno de mi padre? que ha trabajado toda la vida pero ha disfrutado mucho porque a mi padre le gustaba mira yo me acuerdo mi padre y Lucio que eran íntimos amigos de casa Lucio Lucio y yo me acuerdo que se fueron una vez a Miami porque mi padre en los últimos años como tenía el efisema pulmonar le venía muy bien a Miami porque yo abrí un restaurante en Miami y entonces gracias al restaurante en Miami compramos un apartamentito ahí y entonces los inviernos se iba para allá porque la humedad y el calor le venía muy bien de Miami entonces se fue Lucio un viaje se fueron juntos y el hombre no sé qué le pasó se fumó un puro antes de venir se puso fatal le tuve ido al hospital hay gente que no que no se adapta yo encantado yo a Estados Unidos hay gente que no le sacas por ejemplo Lucio en su casa Lucio y en Alicante son felices mi padre estaba ahí con un puro también con Lucio jugando en Alicante son felices yo a lo mejor como me he criado aparte de aquí en Estados Unidos pues soy feliz pues dentro de unos años 10 años que tenga restaurantes globalizar lo más que se pueda y una vida tranquila una vida tranquila si puedo disfrutar de los meses fuertes de frío aquí en algún sitio cálido como puede ser Miami por decir algo o México no lo sé o una playita que me gusta mucho la playa y luego en veranito para acá pero tranquilo una vida tranquila disfrutar de la naturaleza disfrutar de mis hijos y nada yo te veo durmiendo dos horas siguiendo igual disfrutando de tus hijos y creando deporte me gusta mucho el deporte me gusta mucho sí pero también disfrutando más sobre todo porque sabes lo que pasa que se pasa el tiempo y no te das cuenta mira Kobe Bryant Kobe Bryant 41 años qué bellísima persona qué tío más que todo el mundo la quería todo el mundo está apenado y con triste vale sí, sí hay que aprovechar hay que disfrutar la vida que no somos nada no somos nadie y nos vamos y disfrutar esto a ver teníamos una siguiente parte pero la he cortado que te he dicho la última parte yo te quiero embarcar en un siguiente programa ustedes lo van a ver la semana que viene será el programa 100 más redondo que eso mejor no puede haber el 99 y el 100 para ti y el 100 bueno habrá que comprar la lotería de 99 y 100 claro eso por ahí tienen que ir los temas y esto y yo creo que me hagas una tortilla en la cocina y que veamos las cocinas y que tomamos un vino allí como estamos ante las cámaras no te puedo decir que no claro y yo que te estoy sacando aquí pues nada encantado claro que sí seguimos entonces en la cocina venga pues volvemos ahora mismo ustedes lo van a ver la semana que viene pero nosotros lo vamos a vivir ahora mismo volvemos chao hasta la semana que viene tres tristes tigres comieron tigre trigo en un día escuchas y ves coaching golf radio y televisión escuchas y ves coaching golf radio y televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 550 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas sports en golf con la bolsa al hombro descanso disfrute y golf tomando el aperitivo con finanzas en golf par motor hípica española suscríbete en youtube te vas a divertir alfredo radio y televisión televisión golf y radio tv golf ah y no te olvides de hípica española si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesasillas.es teléfono 925 38 35 53 móvil whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzone lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos 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 claros ¿quieres saber más? busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar escuchas y ves coaching golf radio y televisión ¿necesita desarrollar su idea de negocio? ¿aumentar sus ventas? ¿internacionalizarse? ¿exportar? Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número Arte Nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etc www.artenogal.com teléfono 925-38-3553 whatsapp más 34 667-70-7842 contáctenos síguenos en redes sociales Centuri 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla arroba centuri21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla creamos hogares Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años en 1991 de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesoro mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado siempre dice en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de Golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España Portugal parte de Marruecos Italia Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí la diferencia es la atención al cliente el tener siempre un servicio de primera calidad una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes los principales objetivos de Holiday Gold Group son hacer que la industria del golf se desarrolle crezca sea rentable y de la mayor calidad desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesasillas.es teléfono 925 38 35 53 móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego-interior.es nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de Mariano Ángel Puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión